Bueno, pues aquí estamos Otra vez más en vivo y en directo Y vamos a pasar miedito con el juego de la bruja de Blair No, que lo dejamos Muy buenas, Juan, ¿qué hay? Aquí vamos a pasar miedito otra vez con el juego de la bruja de Blair Y como es mi cumpleaños, pues voy a regalar una tarjetilla de 20 euros para la Store, ¿no? Para la Store de Play Station Así que... Vamos a ver cómo se da esta tarde Porque el clima y todo acompaña bastante, ¿eh? Está acompañando bastante porque está muy nublo Está medio lloviendo Hace mucho viento Y está bastante oscuro, ¿no? Así que vamos a ver Espero no cagarme mucho Vamos a ver si entra alguien más Porque sé que Nandokan está haciendo streaming ahora mismo de Suicoden 2 Que vengo yo de allí Del streaming Y dice que después se pasaría Muy buenas, Davix, ¿qué hay? No, aquí hay viento Ayer se formó un tormentón de esos Brutalísimo Yo... Aquí llueve poco Llueve poco Pero cuando llueve, joder Se montó un tormentón brutalísimo Vaya tela Vamos a pasarlo un poquito mal otra vez Aquí con el jueguecito de la Bruja de Abler Está cargando el juego, ¿vale? No, no tengo puesta la pantalla todavía Y no sé si le voy a jugar con cascos esta vez Porque es que me cago vivo, ¿eh? Es que me cago vivo No, aquí pone que hay tormentazas Gota fría, dice, en el tiempo, ¿no? Hasta el viernes Miércoles, jueves, viernes Gota fría Aunque hoy tampoco ha llovido Apenas un chispeo ahí de mierda Y ya está Buah El tráiler del Final Fantasy VII Eso... Yo no... Me he quedado... Creo que se me ha caído la mandíbula al suelo Desde que ha empezado Hasta que ha terminado Menuda locura de tráiler, tío Brutal Brutal Con ese tráiler te venden el juego ya directamente, ¿no? Y más Si has jugado ya El juego original Muy buenas, Slant Matter ¿Qué hay? Por eso digo He echado en falta En el tráiler de Final Fantasy VII He echado en falta un poco de Red XIII, ¿no? De Nanaki Que no ha salido Y... Pero bueno Se supone que va a salir, ¿no? Porque se supone Que el juego llega hasta que sales de Midgard, ¿no? O algo así Es que no lo sé Cómo lo van a hacer Hasta dónde va a llegar Sí, sí Estoy desandico de que llegue el día de salida Estoy ahí Vamos Duermo, hago cola en la tienda Bueno, aquí Porque en mi pueblo no hay tienda Que si no, hacía cola Pero lo pediré Lo pediré por correo Para que me lo traigan Por transporte Madre mía Es que hay pedazo de juegazo El... Sí, la primera parte era solo lo de Midgard Por eso digo que tiene que salir Red XIII ¿No? Tiene que salir Red XIII en lo de Midgard Y no lo hemos visto en el tráiler Pero sí hemos visto a los turcos Hemos visto a... Un personaje ahí Un Rubiales Con una melena, ¿no? Que parece que va como en una moto Parece Que lleva una espada Ese no sé quién es Muy buenas, José Al ¿Qué hay? El Rubiales ese no sé quién es No tengo ni idea Vale, no No tengo ni puta idea de quién es Supongo a lo mejor es que meten personajes nuevos O es un soldado random Ahí que muere O... Es que no lo sé Muy buenas De Marcus Boy ¿Sabéis el rubio ese que sale en el tráiler, no? Un Rubiales ahí Que va haciendo como un caballito con la... Con la moto Ese no lo he visto yo nunca en... En esto En Final Fantasy VII O yo no lo recuerdo No lo sé Pero no me suena, la verdad Vamos a... Poner el juego ¿Vale? Muy buenas, Albert ¿Qué hay? Ya sabéis que regalo un... Una tarjeta de 20 euros para la historia Aquí, ¿vale? En el... En el chat A todos los participantes del chat, ¿eh? Bueno, a uno en realidad Nada más Regalo... Eh... Hoy hay sorteo de dos medallas Y... Eh... Una tarjetilla de 20 euros para la story Muchas gracias, Albert Pues van unos cuantos ya 34 añazos Aunque demente Estoy todavía... Me quedé en los... En los 10 o en los 11 Pero físicamente 34 Mental 11 o 12 Sí, sí No, menos 18 No, menos Menos de 18 ¿Quién no firmaría ahora para tener 10 años? Eso era la época mágica Despreocupación total, hombre No había que preocuparse por nada No había apenas obligaciones Todo era diversión Jugar con los amigos Y irse a casas abandonadas A cascársela Porque aquí en los pueblos Pues es lo que hay Jajaja Ahora los niños tienen muchas facilidades Para acceder a contenido erótico Y pornográfico y tal Pero en la época Muchas gracias, Celan Mater En la época no había... No había facilidades Para acceder a ese contenido, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una baraja de cartas Que salían tías, ¿no? Con los pechos al aire ahí Sí, sí En el bancal hay... Hay una dimensión paralela Donde no pasa el tiempo Maldito bancal Estos días no puedo ir Porque está lloviendo Básicamente es por eso, ¿no? Entonces, ¿para qué coño voy a ir allí? Para ponerme enfangado Hasta los ojos Sí, sí Los de las casas abandonadas Es por experiencia propia Sí, sí Efectivamente Teníamos un club Que le llamábamos El club de la paja Ojo Tampoco nos calentamos mucho la cabeza Las cosas como son Y nos juntábamos allí Por catorce o quince o veinte Yo que sé Y nos cascábamos allí En las habitaciones de las casas Allí con una baraja ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas, Carlos ¿Qué hay? Y estaba la baraja ya Que se pegaba No, hombre Porque en esa época Todavía no Pero... Pero casi Bueno, vamos a continuar El juego de la bruja de Blair Y ya voy preparado Ya llevo el pañal Para adultos Por si acaso Y vamos a darle a continuar Lo dejamos en un campamento O algo así Se ve ahí encima ¡Ja, ja, ja! Sí, sí Sí, sí Soy yo Y cumplo años Yo Es mi cumpleaños Hoy Por eso regalo Una tarjetilla De veinte euros Para alguno de vosotros ¿No? Para el que gane Nikebot Lo decidirá Lo decidirá Nikebot El caudillo de Twitch Muchas gracias, Carlos Creo que me había felicitado Por ahí de Marcus Boy También, gracias Que no lo había leído Sí, Nandokan está Está liado ahí Con su Ikoden 2 A ver Es que se lo quiere finiquitar rápido Para empezar otra cosa Y vamos a ver Ya creo que había hablado En algún directo Del Club de la Paja ¿No? Creo recordar Era brutal Que engañamos a un amigo Para que entrara A comprar una revista porno Al estanco Es que tengo que hablar De estas cosas Mientras juego al juego Porque si no me cago, tío Sí, ¿no? Con la puta cámara, tío Vamos a ver ¿Dónde lo habíamos dejado? Aquí Vale, sí Estábamos aquí Sí, sí Lo dije yo una vez Sí, sí Los primeros directos Es verdad El famoso Club de la Paja Madre mía Qué épocas ¿Qué le pasa al perro? Tiene miedo Ah, vale, sí Una mierda de estas Conseguirlos todos Esto creo que es como un... Son logros O algo así Bueno, tenemos A la, a la buchaca Vamos a ver Aquí tenemos una cinta Creo que era una cinta Vamos a verla Parece que hay alguien Aquí para nosotros Es él Nosotros nos compramos La revista La Penthouse O alguna de esas ¿No? Es que no me acuerdo Vale, sí El tipo este que tiraba la piedra La Penthouse O una que se llamaba Lidl O algo así ¿No? No es el supermercado Lidl L-I-Y-D Creo que se llamaba Vale, ha enterrado aquí algo El tipo, ¿no? No sé exactamente Dónde es Aquí Ah, no Esto es un coleccionable Aquí de Del demonio Vamos a ver Aquí hay una nota Creo que estas notas Y todo esto Ya estaba, ¿no? Mi padre Theodore McKinnon Era leñador Ah, vale Sí, esto ya Lo habíamos visto En el vídeo anterior Es que no No se guardó Digamos En el sitio Sitio exacto Vale, vamos a ver Cómo iba esto Vale, aquí tenemos La ruleta Vamos a ver La puta cinta Otra vez La pista Los peligros El entierro Vamos a verlo ¿Dónde demonios Ha enterrado el tipo? Sí, ya ves La revista Con internet ¿Dónde va a parar? Vale, se supone Que hay que dejar parado Esto en algún punto ¿No? En el que A no ser que sea así No, no Es que lo ha tirado El tío El tipo ha tirado El La piedra Para tapar Algo ¿No? Pero ¿Dónde está La piedra Esa del demonio Tío? Se supone Que es esta No lo sé Pero bueno Hemos llegado aquí Al campamento este Del demonio Sí, sí Es que era brutal Antiguamente Es que no había Facilidades de ningún tipo Para Para nada Vamos Ahora los niños De ahora Tienen un niño Con siete años Que llevan móviles Mejor que el mío Es increíble Bueno Vamos adentrándonos En la espesura Del bosque Madre mía Es medio de día Pero aún así No se ve Mucho ¿Eh? Aún siendo de día Vamos a encender La linternita Yo la llevo Mi linterna La linterna Es La linterna Es el bien Vamos a ver El perro De momento Pues no A no ser que Estemos encerrados En un bucle Otra vez ¿No? Como El bucle Del maldito coche De policía Del vídeo anterior Y el búnker Que eso fue La puta muerte Bueno Hay diferentes caminos Por la que Vamos a seguir Por este ¿Eh? Perrete ¿Dónde estás? Lo he oído ladrar Tío ¿Dónde está? Ah Mira, mira, mira Está aquí Ha encontrado algo ¿Qué es esto? Un cepo Tío Sí, sí El porno Madre mía Decía 9 de cada 10 Hombres Ven porno Y el que dice Que no está engañando Joder Claramente ¿Quién coño No ha visto porno Nunca? No quiero decir Que se vea Todos los días Joder Pero Alguna vez Sobre todo Cuando eres más joven Sí que te Te encerrabas Y como los macacos Allí El club De las Payaringas Hemos vuelto Si os habéis dado cuenta Hemos vuelto a la mierda De Desde Estamos en un bucle Otra vez Creo Y hay que hacer algo Con la roca ¿Vale? Hay que hacer algo Con la roca Pero no sé exactamente Dónde está la roca ¿No? Porque nosotros Hemos venido Por allí Y si vamos por aquí Por ahí no hay una mierda Vale Este es el camino De frente Al A este Vamos a investigar un poco Y si no encontramos nada Revisamos la cinta Y lo mismo Es que la roca No está Digamos En el mismo sitio ¿No? Vale Tenemos aquí Un pequeño Riachuelo Por ahí no es Tío Y el perro Lo llevo aquí Pegado a la jeta Y es increíble El jodido perro ¿Eh? ¿Allí hay algo? ¿Qué es esto? Vale Esto es un Pequeño ¿Qué es esto, tío? Una chapa Coño Hay un logro aquí Vale Encontrar una chapa Era Parece ser que era un logro ¿No? Leer ¿De quién es esto? Palmer Al bolsillo Tiene que tener el tío Las manos Digo, el bolsillo de Doraemon Joder ¿Eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Se ha hecho de noche de repente? ¿O qué ha pasado? A lo mejor se oye un ruido Por la calle Es que están haciendo Una super obra En toda la calle Y se tiran Desde la mañana Desde las 7 de la mañana Hasta Hasta las 10 de la noche Casi, tío Sin parar Una putísima zanja Están excavando Ahí hacia Hacia Mordor Es increíble Vale Esto donde llegamos aquí ¿Qué es? Hay un precipicio aquí Vale Parece que vamos saliendo De la zona ¿No? Aunque sea Vale Por aquí parece que hay un caminito Bueno De momento esto no No me da miedo Me da más miedo Cuando Cuando son espacios cerrados Y estamos otra vez En el sitio De las pelotas Vale Es un bucle Igual que antes Igual que en el vídeo anterior Sabemos que es un bucle Por lo menos lo sabemos Ya Así que vamos a buscar En la cinta El entierro Vamos a verla otra vez ¿Dónde es? Porque la pregunta es ¿Dónde es? ¿Qué se ve en el vídeo? Vamos a Vamos a investigar esto Hay flores El piedrolo Bueno Ya lo ha enterrado el tipo Deja la pala ahí clavada Y entonces Se va Y tira la La roca Pero la tira por el mismo lado O por el otro Parece que es por el otro ¿No? O por el No Es por el mismo lado No Espera Vamos a verla otra vez Joder Estáis locos ahí ya Con el club De las gallolas No Estos son los diferentes Vale Sí La roca Debería estar De pie ¿No? Pero no sé En qué sitio Está la roca Realmente El tipo Entierra algo En la roca Vale Sí Eso está claro Ahora ¿Dónde está La jodida roca? ¿Es esta roca? No Es esta Tío Hemos venido Y estaba la roca Por el camino Sí Habrá que buscar La pala También ¿No? Pero claro La pala Estaba Al lado De la roca La deja El tipo Ahí clavada ¿No? Vamos a verla Otra vez No No apagues La linterna Que me da Un ictus Vamos a verla Otra vez A ver Vamos a dejarlo Justo donde Deja el tío La pala ¿Vale? Bueno Si es que ya La habíamos hecho La pala Está ahí clavada ¿Lo veis? La pala Está ahí clavada Lo dejamos ahí Supuestamente La pala Debería estar En algún sitio ¿No? El Pajillator Plus Vaya Enterético Menudo Accesorio El Pajillator Plus Supuestamente La pala A no ser Que no esté Por aquí ¿No? La La roca Esa Es una posibilidad También Que la roca No esté ahí cerca Que esté Por algún Sitio Por aquí Perdida Vamos a decirle Al perro Que busque Busca Bullet El bot Este De Las pelotas No hay nada No encuentra nada Nuestro perrito Volvemos otra vez Al sitio No No volvemos al sitio Este es el otro lado Donde hemos encontrado La chapa Y la roca Tío No me jodas Que ya vamos a estar Otra vez Atrancados Como Como engendros Aquí Si aquí Hay un cambio Que se vuelve Más oscuro Es que mirad La espesura De los árboles Aquí como cojones Va a haber sol Si esto es Un Un bosque Más espeso Que la madre Que lo parió El perro Este es que No vale Tío Me han dado Un perro De mierda Bullet Pues busca Maldito Estamos otra vez En el mismo sitio Vamos a bajar Otra vez Por la cuestecita Pero en vez De bajar Por esta Vamos a bajar Por esta Vamos deprisa Corriendo A correr Y si vamos Por aquí Volvemos A la A tienda De campaña ¿No? Y si vamos Por aquí Yo solo Quiero encontrar El sitio Donde creo Que puede estar La roca ¿No? Porque Vale Esto es nuevo Creo ¿No? O no Yo ya no lo sé Cuanto más Nos alejemos De la tienda Vamos a saber Si es un bucle O no O simplemente Es una Mierda Que nos han puesto Ahí Porque si Joder Si es que encima Se oyen ruidos De mierda Todo el rato Buenas Tu eras Chris ¿No? Que ya Ya se me ha metido En esta cabeza De melón Que tengo Que Cod Con un montón De números 13 13 Y todo eso No era Eva Y tú Eras Chris Por fin Se me ha Metido En esta Cabeza Vale Hemos vuelto Al sitio Vamos a otra vez Donde está La tienda De campaña Veis el cambio Aquí Que hace Yo creo que Eso es un fallo ¿No? Más que Otra cosa Bueno Si voy a estar Un ratito Supongo que Te dará Tiempo A llegar A casa También Y ya Estamos Atrancados Otra vez Como Engendros Aquí Los juegos Estos Que me ponen Malo Tío Porque No hay apenas Pistas No te dicen Nada ¿No? Por un lado Está bien Pero por otro Quiero encontrar La jodida Roca Se supone Se supone Que tiene que ser Una roca De estas ¿No? Por lo que parece Alguna roca Es que no Son muy Esta Por ejemplo No tío Están muy incrustadas Aquí en la En la roca Joder Por aquí arriba ¿Qué hay? No he subido Eh mira Bueno Vamos a encontrar Dos cositas Si si No se ve una puta Mierda Es increíble Yo quiero Encontrar Lo que viene Siendo La La roca ¿No? La roca Del vídeo Para por lo menos Pues tener Un poco De Referencia Pero es que No hay cojones Con el vídeo Es de día Hay florecitas Hay cosas Y aquí no hay Un mojonaco Esto es un secarral Como han dicho Por aquí arriba Es el bancal Por ahí en el chat Por ahí en el chat El jodido bancal Estamos otra vez aquí Estamos otra vez aquí Y creo que hemos recorrido Prácticamente ya Todos los caminos Eh Nos falta muy poco Por recorrer Porque el juego Tiene zonas así Amplias Donde hay que resolver Alguna Mierdecilla Y luego tiene Sus zonas Eh Más encorsetadas ¿No? El perro Estaba acabando No me jodas ¿Dónde estás? Lo tenemos aquí A ver Perrete Busca No encuentra nada El perro este A ver Nada eh El perro este No encuentra nada Hombre El perro este Le das unos gallumbos Cagados Para que los huela Y no se entera De nada tampoco Y por más huevos Tiene que ser aquí Tiene que ser En algún sitio Aquí es donde Hemos encontrado La cinta ¿No? Normalmente Encontramos Las cintas En el sitio Donde Donde es ¿No? Perro perro Que se te va la pinza ¿Qué haces? Entonces Se ha gallumbos acartonados Joder Eh Vamos a ver Vamos a ver La puta cinta otra vez Es increíble El entierro Si si El entierro Seguramente Será alguna Tumba de esas Pero como hemos viajado Al pasado O al futuro Ya no se De donde coño Hemos viajado A lo mejor Hay que dejarla Así tirada No 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 tiene pinta No no tiene pinta tío Lo suyo es Investigar el vídeo Todo el rato Hasta encontrar Un punto ¿No? En el que Cambie algo Algunas veces Algunas veces Es más fácil Otras veces No Hablando de gallumbos acartonados Yo tengo Vamos a dejarlo así Aquí ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada tío Sigue estando igual Perrete Pues dime algo Amigo Pues claro Las rocas Yo veo estas dos rocas Aquí ¿Ha cambiado algo Aquí del dibujo Tío? No Esto estaba igual No La piedra Me parece a mi Si lleváramos a Hulk O algún tío de estos A lo mejor Pero así Difícil lo veo Ya estamos atrancados Otra vez En la mierda De la bruja de Blair Y todo porque No sé En qué sitio Está la piedra Está claro Que es la piedra ¿No? La clave aquí Es la piedra Pero no sé Donde ¿Dónde está? Es increíble Vale, sí El entierro Supuestamente Tenemos que encontrar El objeto ¿No? Que enterró ¿Se lo dejo aquí Al principio? Perrito Busca Hombre Vale Busca No busca nada El perro Vale menos Que una escopeta De feria Míralo Es increíble Claro ¿Dónde está la piedra? Porque yo creo Que esa piedra No es No ahí abajo Quiero decir No me puedo orientar En un sitio Tan mierda En el que solo Vamos y damos Vueltas Porque todos Todos los caminos Me parecen Iguales Tío Y si nos metemos Por aquí Por el labrado No No hay una mierda Es increíble Claro Lo suyo Sería mirar Ahí una guía Para hacértelo Rápidamente Si si Bueno A mi no me marea Aquí yo jugando Estoy acostumbrado Ya a jugar Juegos de este De este tipo Así en primera persona Y tal No me marea Pero si Reconozco Que puede llegar A marear Tengo un amigo Que jugó A un juego De mierda Que se llama Hour of Victory No se si os sonará Que es malísimo Y acabó Yéndose al cuarto baño A vomitar Tío Pero no porque Fuera el juego Malo Sino porque Que también Pero Mareadísimo Perdió Roca de mierda Mira aquí Hay muchas rocas No estarás por aquí Roca Vamos a subir Para arriba Todo lo que podamos A la cima De la cresta Esta zona es nueva He estado antes Estamos muy arriba Creo que no hemos estado aquí O si Es la misma mierda De zona Mira lo donde cambia El este Y si seguimos Para arriba Pues igual Esto es un bucle Infinito Ah mira Aquí está la piedra Joder La madre Que me parió Ven aquí Bullet Si Aquí están las flores Mira Pero claro Había que buscarla Tío Esto era más A ver Bullet ¿Dónde está Lo de Tiene para No Busca Busca Bullet ¿Cómo que no? Bullet Ahora coño Bueno Hemos encontrado Lo que enterró El tipo Joder Macho Cógelo Tío ¿Qué es esto? La empresa maderera Del arroyo Tapiest A la empresa maderera Vamos para allá Venga Bullet Rastrea A ver si haces algo Por la vida Maldito Bullet Madre mía El perro Está cuche cuche Venga Corre Se parece al perro De mi hermano Joder Lo que pasa es que El perro de mi hermano Está súper loco Venga Vamos a salir del bucle Pero Venga Perrito ¿Qué haces? Uy Ya me creía que había algún bicho Joder Pero no Está muy de día Como para que haya Bicharracos Todavía Eh ¿Qué está cayendo del cielo? Tío ¿Qué es esto? Hemos llegado aquí Arena Uy Uy ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué cojones soldados ahí? What the fuck Bueno Hemos llegado Esto ¿Qué es tío? Esto es como Algo de una guerra O algo así Venga Perrete Corre Que yo te sigo ¿Qué has encontrado? Carbagi Carbagi Otra chapa Otra más ¿De quién es este? Elwood Ashley M Pues muy bien todo Ahora Al bolsillo de Doraemon El tío El tío tiene un bolsillo Que ni Mary Poppins Joder El bolso de Mary Poppins No sé si os acordáis Más o menos como el bolsillo de Doraemon Una aberración Sin fondo ¿Qué coño? ¿Dónde estamos? Esto es... Árabe, tío A ver Qué mierda Aquí es el tipo No son reales Madre mía La cabeza No está bien Sí, sí Tengo el ojete Bien apretado Por si acaso De momento Es un camino aquí ¿Qué pasa? Uy, uy, uy ¿Esto qué es? Espérate que está el perro Muy nervioso Y a mí me ha dado Un respingo aquí El corazón Uy, uy, uy A ver ¿Qué hay allí? Están prendiendo fuego A algo, tío ¿Qué es esto? Es una hoguera Oye, perrito Ven conmigo El perro no quiere venir Tío Nada, que el perro no viene Uy, uy, uy Bueno, bueno, bueno Pues vamos para allá Allí brillan cosas ¡Hostia! Incendios Bueno, esto más que sustos Es así un poco Ojo La guerra Vale, es como Es como algo de la guerra ¿No? ¡Eh, qué mierda es esto! ¡What the fuck! Me han matado, tío Espera, espera, espera Bueno, han tocado el timbre Ah, vale Mira, mira lo que hay aquí Hay mierdas En la maleza Vale, vale, vale Hay que pasar sin tocar Las mierdas esas De maleza, tío Porque hay un bicharraco ¿No? Como gusanos O algo así parece No lo sé Es que no quiero Que te comen el ojete, tío Venga, perrito ¡Corre! Yo detrás Uy, uy, uy Si es que de todas formas A ver, a ver ¿Qué le pasa al perro? Perrete No me jodas Está el mío ladrando también Vale Uy, hay mucha No, que viene la mierda esa Se ha puesto a ladrar mi perro Justo cuando ladraban a estos Aquí La madre que parió Ahora aquí Pegando bocinazos La gente y todo Venga, el perro Ladrar, ladrar No, yo sigo al perro, tío ¿Aquí hay algo? No hay nada ¡Ala! El perro ladrando ¿Quién coño ha venido, tío? ¿Se ocurre que viene alguien? Joder, no No tienen horas de venir la gente, tío Y el perro no se va a callar Porque es un pesado de pelotas, eh Ya lo aviso Uy, madre mía ¿Qué está pasando aquí? Nada El perro no se va a callar Está ladrando Seguramente lo oís por el micro, eh Eh, ha pasado un bicho por ahí ¿Qué cojones? Vale, 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 vale Yo sé lo que es Perrito Apunta Ahí lo tenemos No, creo que hay más Eh Ahí está No, ahí, ahí, ahí Vale, ¿lo hemos eliminado o qué pasa? No Joder, puto perro Que no se calla Ni bajo de agua Es un súper pesado Ya lo he dicho Que era muy pesado, tío No el perro del juego Sino el mío Que no hace nada más que ladrar Ha venido alguien Han tocado el timbre Y está ladrando sin parar, tío Eh Mira, 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 mira El bicho de mierda A ver, el perro ¿Dónde apunta? El perro es la clave Eh, se ve un poco Eh, no, no Y no hay que dejar al perro solo Porque se lo pueden cargar, eh Eh, me lo he cargado O son tres toques ¿Cómo va esto? Bueno, parece que Ha perecido, ¿no? Continuamos Ven aquí, bullet Ah, no, está aquí Está aquí conmigo Uf No, estos bichos No me dan miedo Ni nada, eh La primera vez que apareció uno Sí que me dio, eh, tío Me dio un sustaco Brutalísimo Encima Pero esto no me da No me da eso La música es lo que más Nervioso me pone Y que hay Por aquí Una especie de gusano gigante Una mierda de hojarasca No, que Que te come las pelotas Aquí, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira Mira Entonces tenemos que cruzar Uf A las zonas estas Y bullet Bullet, ven Ah, mira Si está aquí, coño Joder, maldito perro Que no para de ladrar, tío Es increíble Eh, ¿a dónde es? Es por allí, ¿no? Corre Corre Por tu vida Vale No, el perro no se va a callar Es súper pesado Es increíble Como lo dejas solo En una habitación No para de ladrar Hasta que Vamos, hasta que casca Coño, ¿esto qué es? Un cambio aquí Uy Este sitio no me gusta Ya Esperad un segundillo Vale, que voy a A ver el perro de los huevos Vale, ya está Ya se ha venido aquí conmigo Lo he traído a la habitación Se ha acostado aquí en el suelo Esto perro Sí, sí Ha venido de verdad La bruja aquí A comer Hostia Uy, me da un susto, ¿sabes? Me da un susto con el soldado ese Que ha salido ahí de repente No, ahora ya no Pero el primero Joder, está lloviendo Lo que no está escrito No Puede irse la luz En cualquier momento, ¿eh? Es lo que pasa Por vivir en un pueblo pequeño Que la luz Se va Vale, es por aquí Por aquí ¿Es por aquí seguro? Joder, yo ya no sé A dónde voy No creo que sea por ahí Joder, está Vale, por aquí Bueno, el tío es que estuvo en la guerra O algo así, ¿no? No, no, no No ha venido nadie No es nada de robar Es que han tocado el timbre Y han abierto la puerta Y cuando viene alguien Se pone loco perdido A ladrar, ¿eh? Pero no es Nada de ladrones Ni nada de eso Bueno, ha cambiado el panorama Aquí ahora Joder, es muy loco ya Si es que No puedo ni andar apenas, tío ¿Por dónde es, joder? No puede ya el tío andar Bueno, ha colapsado No puedo moverme Vale Bueno, de momento No me ha dado miedo Me dan más miedo Otras zonas, ¿eh? Vale Se había desmayado el tío Estamos otra vez En el puto bosque de mierda Increíble, joder Sí, también es mala suerte, macho Que te entraran a robar Joder Ah, vale Para soltar a Bullet Ahora La ha abrazado un rato Venga Venga, perrito Ya ves tú Que aquí no llueve casi nunca, tío Y está hoy cayendo La de Dios Por eso no voy al bancal Ya lo he dicho antes Bueno, vamos por el bosque I hope I hope Al bosque trabajar Si sale una bruja Me cago En el pañal A ver Aquí en español latino La tarjetita de 20 euros Es solo para España, ¿vale? La que voy a A sortear De todas formas Puedes quedarte A ver el directillo Si quieres Que me voy a pegar Unos sustos Bastante Bastante elegantes Por aquí no es Bullet Ha encontrado algo ¿Qué es esto? Una foto Ni idea Eh, está sonando un ruido Perrito, ¿dónde vas? Claro, por ahí había un acantilado, tío Se va para el otro lado Mamma mía, mamma mía Uy, que oscuro está, tío No, 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 no Despacito ¿Qué le pasa al perro, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué te vas para allá corriendo? ¿Qué quieres, perrito? A ver, ¿qué quiere el perro, tío? Que no hace nada más que correr para allá Que no quiere que me adentre en el bosque ¿Qué es esto, tío? ¿O es que ha encontrado algo? ¿O qué es? Pero si no quiere nada, tío El perro este está loco Lo único que hace es dar vueltas No me marees más la perdiz, eh, perrito Ojo, espérate Que ahora están los troncos caídos He tenido que agacharme Uy, uy, uy ¿Esto qué es? Ha cambiado ¿Estamos en... ¿Una mina, puede ser? ¿Qué es esto, tío? Es una carretera aquí de... Han dicho que fuéramos al campamento, ¿no? Madre mía Vamos para allá Sí, sí, son raíles Perrete, ven aquí ¿Dónde vas? Bueno, antes, gracias a seguir al perro He encontrado este sitio Porque si no Podríamos haber estado dando vueltas, ¿eh? Sí, sí, a mí me recuerda mucho A las películas de viernes 13, tío Esta... Esta zona El campamento Crystal Lake, tío A mí de pequeño me... No, 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 no Que... Estoy adentrando en una oscuridad brutal ahí No, no, no Vale, vale Si nos adentramos en una super oscuridad Malo, ¿verdad? Entonces por este lado, entonces No, no, no Super oscuridad también No podemos atravesarlo sin que nos vean What the fuck, tío Perrito ¿Qué tenemos que hacer? Corre Yo voy detrás tuyo Pero no te metas por los matojos Que si no, no veo El perrito tiene la clave, ¿no? Es el... Es la llave para la oscuridad Siguiéndolo Estamos a salvo Sí, sí Jason, Freddy Michael Myers Chucky Peliculones, tío Que... A día de hoy Ya no hacen películas como esas Es verdad que a lo mejor Pueden ser un poco casposas, ¿no? A día de hoy Pero... Venga, perrito Corre Vamos a ver Esto que es un... Puente aquí, tío Eh Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Ya estamos Espacios cerrados El perro ladra Como salga algún bicho ahora Me cago encima, ¿eh? Encima dentro de que no se ve una mierda Hay luz ahí Hay luz Perrito Pero no me hagas tonteriar Vale, ya se ha quedado quieto Una vagoneta Vale, se ha guardado En su día marcaron esas pelis, tío La Jason Pesadilla en el street Vienes 13 Halloween Vamos a subir a la vagoneta, ¿no? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Eh... Tenemos instrucciones, ¿no? Coño Esto es de mecánico Vagoneta, motor Ah, bueno Adelante y atrás Palanca de freno No tiene mucha... Mucha amiga, joder Vale, tenemos interruptor Adelante y atrás Esto se va moviendo, tío Ahora hay que darle a esto, ¿no? No Tenemos Vale, eso es para atrás Entonces a lo mejor es que para el otro lado No, tampoco, tío No anda Vamos a ver otra vez las putas instrucciones Parece que hay otra palanca, ¿no? Hay otra palanca, parece ser Por aquí abajo Hay otra palanquita Parece que he visto... Ah, mira, aquí Claro, coño El puto freno No, que nos vamos para atrás No, no, no Para atrás, ¿no? Para adelante Bueno, pues vamos a la aventura Con esto podemos pasar la zona, ¿no? Sin que nos vean... Y el perro va con nosotros, tío Así Bueno, como salga algún bicharraco Ahora me... Me da un ictus aquí, ¿eh? Sí, sí Simulador de mecánico Mecánico de vagonetas Bueno, con esto podemos pasar, ¿no? Supongo La zona Campamiento Mira, aquí hay un cambio de aguja ¡Frena, frena! Bueno, hemos chocado Hemos chocado Vale, vamos a ver A ver qué pasa aquí Tenemos un cambio de agujas Aquí del tren No para... Por ejemplo Podemos irnos para allá Hemos venido aquí Ahí está cortado Entonces, si cambiamos El cambio de agujas Este, por ejemplo Que no será tan fácil, seguramente ¿Dónde estaba, coño? Ah, aquí Nos vamos para... El otro lado, ¿no? Venga, tírale Se ha cambiado, ¿no? Sí Nos iríamos para allá Pero voy a investigar un poco esta zona Vale, que parece que hay cositas Sí, sí Este es el Metro Blair Metro 2000 33 Blair ¿Esto qué es? La verdad es que no me está dando tanto miedo Como pensaba, ¿eh? El perrito va a su bola, ¿eh? Está ladrando aquí ¿Qué hay? Otra cinta Putas cintas, tío Vamos a verla A ver qué cojones Nos muestra esta cinta La máquina Vale Vale, esto es en esta zona Encendemos el fuego Miramos la presión La zona verde De la válvula Joder, macho Y apagamos ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo aquí? Ahora investigaremos la zona, ¿no? Y veremos a ver si... Si hay algo La caseta Esta caseta estaba ahí Uy, qué caseta Qué mal rollo da esta caseta, tío Vale, algunas notas ahí, vale Más que parar la grabación Yo creo que esta grabación lo que hace es indicarnos lo que hay que hacer, ¿no? De momento vamos a dejarlo así Tornillo de aquí, de banco Vale, esta es la caseta Vale, sí Con instrucciones de lo que hay que hacer Vaya tela, macho Muy buenas, Nandokan Ahí, con la raid Anciano, qué cabrón Todavía me falta para ser anciano Madre mía, tío Esto es... Imagina ser mecánico Silvato Válvula de seguridad Medidor de presión Válvula de control de presión Cámara de combustión Madre mía, tío Venga, la buchaca Y ahora esta Estas son las notas que nos ha dejado el parguela ese Nos ha llegado un paquete Vea el cobertizo de mantenimiento para recoger las piezas que quieras No, no que querías Ah, no, que querías, sí Robert El cobertizo What the fuck Es que esto no es un cobertizo, tío Muy buenas, Chisa Estamos aquí pasándolo un ratito mal con la brujita de Blair Que de momento no es que haya pasado mucho miedo, eh En el vídeo anterior pasé más El cobertizo, tío ¿Qué cojones es el cobertizo? El cobertizo es esto Es increíble A ver que... Ah, mira, un mapa Hostia, el cobertizo, nene Está en la quinta polla, nene Tú estás aquí El cobertizo a tomar por culo En el campamento B El cobertizo Creo que tenemos que ir con la vagoneta, eh Al cobertizo Porque aquí no podemos hacer mucha cosa, eh Falta la bárbula Falta ahí otra pieza Vamos, que está hecho un cacharro esto, tío Sí, sí Mucho más maduro Sobre todo maduro Físicamente, como ya he dicho Mentalmente de 10 o 11 años Bueno, pues vamos para arriba Habrá que ir al mierda del campamento, ¿no? Vamos a darle para atrás Venga Para atrás Y aquí a start Ah, no, coño Que era aquí abajo Joder Oh, no ¿Qué ha pasado aquí? Ahora ¿Eh? ¿Eso qué es? Vale, sí ¿Qué pasa? Que no podemos ir para atrás, tío Creo que le ha cagado, ¿no? Al cambiar la vía Vale, vale, vale Sí, esto más que un juego de miedo ahora mismo Es un juego tipo... Metro o algo así, ¿no? Que te puede dar algún sustillo Pero no, no... No me está dando mucha esa La verdad Ahora podremos ir para atrás, supongo, ¿no? Hay que ver al tío Que se tira una puta vida Para subirse a la vagoneta Madre mía Ahora sí Vale, hemos pasado el cambio Sí, paramos Para adelante Luces No, tío No, tío No hemos pasado el cambio de agujas Ah, no Que no le he dado otra vez Seré pargueloide La madre que me parió Parguel aquí definitivo Hay que bajarse Y darle otra vez Venga, yo creo que va bien ya, ¿no? Vale, ahora sí Le damos aquí otra vez a esto Para que cambie las agujas ¡Jue, macho! Claro, ya que me había... Se me había ido a la cabeza, ¿no? No lo había dado a... Al cambio otra vez Venga, arriba Venga, perrete Súbete, hombre Sí, jump up Vale, vamos a darle a la máquina Y vamos para allá ¡Aventura! ¡Aventura en vagoneta! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Yo qué susto, tío! No, no, no ¿Qué se está pasando esto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Damos vuelta o qué? Uy, chui, chui ¿Qué es esto? Aquí era Vale, hasta aquí llegamos ¡Pum! Reventón Vale Es aquí Es allí ¿No? ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? No es aquí, tío Era más para allá, tío No me jodas No veo nada Me da un jodido susto Está muy oscuro, tío ¿Aquí no hay cambio de agujas? Ah, sí, sí Hay cambio de agujas Hostia, puto perro Que me ha tocado El pie Y me ha dado un susto Me ha dado un puto susto El perro, tío Vale, ahora sí Ahora podemos seguir Pero atrás había una estación Algo No es una estación No es un... Un este Vamos a ir para atrás ¿Vale? Ahora al volver Podemos seguir para adelante Pero para atrás He visto un sitio Que podíamos bajarnos Que podíamos bajarnos Aquí Esto es ¿Qué es esto? Uy, madre mía Qué susto No me jodas Qué cabrones, tío Uy, uy, uy Que hay cabrones aquí Perrete Uy, que me está dando Pero perrito Tú tienes que avisarme La mierda del perro No me avisa Anda a tomar por culo Hombre, me ha matado el bicho La mierda del perro Será maldito el perro Sí, sí Otra vez aquí Vale, vamos a adaptarnos Aquí en la luz Vale ¿Cuántos toques tenía? Ya está Vale, ¿por aquí qué hay, tío? Hay una luz ahí Una farolilla Vale, este es el cobertizo Este es el jodido cobertizo Hostia, qué mal rollo Dar el cobertizo, ¿no? Sí, sí He conseguido aguantar Sin cagarme encima Media hora Esto es el cobertizo, tío No me jodas ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Espérate Otra chapa Son chapas de la guerra Vale, nos agachamos Esto es el jodido cobertizo, ¿no? ¿O no? Aquí no hay ni mierda ¿Esto qué es? Una nota Inventario del cobertizo El campamento B, tío Hay que ir al puto campamento B Está allí Vale, ¿y esto? No, no, no creo Pero ahí dentro hay algo, tío Esto Lo que hemos visto antes en el vídeo ¿Era esta puerta? La máquina Vamos a verla A ver si era esto, ¿no? Esta puerta, quiero decir No, era la otra Era esa puerta No, no era Bueno, pues hay que continuar, ¿eh? Hemos parado aquí para nada, tío Ahora digo yo ¿Dónde mierda está la vagoneta? Aquí Bueno, pues continuamos Hacia el campamento B Que es donde nos dice Sí, ya había un logro desbloqueado de esos Por andar 100 millas Me lo dice en el directo pasado, ¿eh? Así que Poca broma con eso Bueno, vamos por la vagoneta Estos son los Ni los niveles de vagoneta Del Donkey Kong Country ¿Por qué no anda, tío? ¿Se ha quedado a cero de gasolina? No me jodas Es increíble esta mierda Ah, no Que no la había dado a tope, coño Venga Joder, ya me había cagado La finalidad del juego Dice Eva que ¿Desde cuándo hay anuncios en esta mierda? Pues desde siempre, tío Cada vez que te metes a Twitch Muchas veces salta un anuncio, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Uy, es que había sonado un ruido raro No me hace ni puta gracia esto, ¿eh? Mucho bosque Mucha espesura No veo nada Campamento B Vale, aquí estamos en otro sitio Eh ¿Y este sitio de mierda que es? Hay un generador No es en el mismo sitio de antes, tío Es el mismo sitio de antes Hemos dado la vuelta Hemos dado la jodida vuelta, tío Otra puta chapa Hemos dado la puta vuelta, tío Algo hay que hacer, ¿eh? Es el mismo sitio de antes, tío Hay que hacer algo con el vídeo La pregunta es ¿El qué? ¿Qué hay que hacer? Porque hemos dado vueltas Como ovejos Vale, está la máquina Vale, eso es lo que hay que hacer, ¿no? No, tío No, no se cierra A ver, espérate Vamos a verla otra vez A ver, para atrás La máquina está funcionando Ay, madre mía Qué follón De vagonetas Y mierda Hasta los ojos aquí Vale He dejado los objetos Aquí En la mierda de sitio Vale, lo he parado ahí A ver si hay objetos Ahora en la En la mierda esta No, es la misma porquería Lo que hay, tío El campamento B Eh, se supone Estamos en el A, ¿no? Campamento B Por allí Por allí Yo he seguido los Lo que vienen siendo Las instrucciones, ¿no? De los carteles Vamos a subirnos otra vez Vamos a darnos otro viaje En vagoneta, ¿vale? Vamos a darnos otro viajecito En vagoneta Venga Venga Arranca Y vamos a ver los carteles A ver qué nos cuentan Ahí hemos estado antes Que hemos visto Que estaban las cosas En el campamento B Campamento B Por ahí Vale Es que aquí no me he bajado A lo mejor, ¿eh? Oye, oye Vale, hay que darle a esto Me lo he pasado antes, sí Me lo he pasado como un parguela Vale, hay cabrones No me ha dado un susto Vale, ahí lo teníamos Joder, me ha dado, tío El perro, ¿dónde está, tío? Eh, que estaba ahí Eh, mira cómo corré Perrito Sí, cómo corren los cabrones No me jodas que me va a matar, tío Perrete Vale ¿Nos hemos cargado? No, tío Ahora sí Ah, es que había más Vale Ahora sí Joder Vale El campamento B está por aquí No podemos ir con la vagoneta Porque está el camino Jodido Pero podemos ir aquí A lo macho ¿Eh? Ojo, cuidado Aquí va a haber yo muy feliz Hostia, no se ve un mojonaco, tío Vale, aquí hay algo Esto le faltan Piezas aquí, tío Perrito, ¿dónde estás? Ah, vale, está aquí Uf, madre mía Sí, sí, sí Es putamente laberíntico esto Aquí no le puedo hacer nada A esto Está, está roto Le falta un fusible O yo que sé Qué mierda Le falta eso, tío Estamos en Pues seguiéndola Esta, ¿no? Que se para aquí Aquí hay como un puente ¿No? Yo ya no sé Ni dónde voy, tío ¿Qué lloras, perrito? Una bajada es que Llega ahí por el bosque Mira, yo ya no sé Dónde estoy yendo, eh Estoy Como un pollo sin cabeza Yo no sé Verde nada, tío Perrito, ¿has encontrado algo? ¿Qué va a encontrar? Nada más Qué mierda aquí Mira, tío Voy Me voy súper perdido Ya, eh Este juego demuestra Que si algún día Me perdiera en el bosque Moriría Seguramente moriría Vamos para atrás A ver si conseguimos Regresar A la zona de antes Aquí Mierda, no puedo pasar ahora Ah, vale, por aquí Tío, tiene que ser algo De aquí Por aquí hay algo Alguna cinta O la cinta de antes No directamente Sí, mira Tienes que llevar al agro Lo tengo aquí justo Justo debajo de De mí, eh Acostado Que antes ha venido gente Y se ha puesto a ladrar Como un puto loco Lo tengo aquí, tío Esto, esto ¿Esta zona cuál es? ¿Es la misma zona de antes? No, tío No muestra esta zona La La esta Pero supuestamente Este es por aquí El campamento B, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí logro Sumario de Antecedentes y razones De derivación Ah, bueno Esto es cosas de Psicología y tal ¿No? De Psiquiatría Vale Mira, por aquí hay un camino Que no lo he visto antes Uy, me está dando mal rollito, eh ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto, tío? Muñecas de madera Y sin cabeza Ni nada Vale Bajamos por ahí Uy, uy, uy El campamento este Está en un sitio Jodidamente Vamos Que no me gusta Ni un pelo Voy yo muy feliz, eh Por aquí No, tío Hemos llegado a un punto Sin salida ¿Por dónde mierda es esto? Ah, por aquí arriba Joder Tío, pero si es que no veo nada ¿Vosotros veis algo, joder? Hemos llegado aquí otra vez A la puta misma zona de mierda No me jodas Después de dar vueltas Como un cochino Hemos llegado a la misma mierda De zona Tiene pinta Tiene pinta De que hemos dado una vuelta, ¿no? Por aquí Sí, vas dando vuelta Tiene que haber algo Más que la muñeca Esa que he encontrado, tío Quizá otro camino Que no he visto No, no tiene pinta, eh ¿O sí? Vale, vale Por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto era una trampa? Ah, no Vale, es por aquí, parece Ah, no, no Si llegamos al mismo sitio, tío Perrito, pues Ayúdame Y busca algo Sí, sí El logro del bloqueado De dar vueltas La virgen Es lo malo que tiene este juego, tío Que Vueltas y más vueltas, eh Esta mierda es algo Vale Esto tiene que ser algo Pero Yo ahora mismo No sé exactamente Cómo Qué es lo que es Realmente Porque en la cinta de vídeo No sale esta Esta zona, tío Vamos a verla otra vez Es increíble La mierda de Vale, sí Sale la caseta Muy bien A lo mejor Sí sale la zona Y no me he enterado ¿No? Esta zona La presión No, no sale esta zona, tío Esta zona Supuestamente Esto es el campamento B ¿No? Supuestamente Por allí detrás No hay nada Por aquí arriba Tampoco No hay objetos No hay nada De nada Por aquí salimos Al jodido bosque Que ahí nos perdemos Y llegamos a esta zona Otra vez Que no Encuentro yo Mucha Coño, coño No encuentro mucho sentido La verdad Si regresamos Hacia atrás Estamos en las mismas Tiene que ser por aquí Porque han aparecido Los bichos esos De mierda, ¿no? Madre mía ¿Dónde estamos yendo, tío? Vamos hacia la vagoneta, ¿no? ¿Qué? ¿Y la vagoneta? ¿Dónde coño La hemos dejado? Ah, vale Aquí, joder Ya estaba Me había cagado ya Vale, vale Campamento B Si es que es por ahí Sin más remedio Dice Las cosas Las cosas las hemos dejado En el campamento B ¿En qué sitio? Malditos Puto juego de mierda Aquí dando vueltas Sin parar Sí, sí, sí Puto perro Venga Vamos para allá otra vez A ver Porque volvemos Al principio Si echamos por aquí Volvemos al principio El puto perro Del demonio Quizá hay algún fusible En la zona aquella Que podemos recoger Y meterlo en No veis Aquí volvemos Quiero probar una cosa Frena Quiero probar una cosa aquí Aquí hay una zona como Como lo que hay allí Digo de luz y eso Claro, aquí no hay nada Esto es Mierda Pero aquí es la zona Del Del vídeo Ahora se ha apagado ¿Veis? Aquí es donde se mira La presión ¿Dónde es, tío? Vale, si esto sirve Para apagar y Y encender la caldera esta ¿No? El vídeo, digamos Si le damos al vídeo Hay más camino A lo mejor en el ¿Vale? ¿Veis? Ahora está encendido Y sale por aquí Mierda Para parar un tren Luego dice He dejado cosas En el En el cobertizo Pero el cobertizo Ah, vale Está cerrada Hay que ver el vídeo Otra vez Para abrirlo ¿No? Para eso sirve el vídeo Más que nada Muy buenas Bioquitus ¿Qué hay? Además por esta parte También Pues yo ahora mismo Estoy un poquitín Atrancado Estoy investigando La zona y tal Ahora está abierta Pero lo único que había aquí Era Podemos ver el mapa Ahí estamos nosotros El 2 de mantenimiento Y el campamento B Que es este La zona esta de mantenimiento Vamos a ir ahí otra vez A esa zona ¿Vale? Muy buenas Carlos Ah, no Si Carlos estaba allá Coño Era Bioquitus Ya es que Me va a dar algo Me va a dar algo Ya no No carburo Tío Claro Debe estar en el campamento B En teoría Como tú has dicho Pero En el campamento B No veo un mojón Y yo creo que está relacionado Con el Vamos a parar En la zona de mantenimiento ¿Vale? A lo mejor hay algo Que no he visto Algún objeto Alguna cosilla Para coger Y no me he dado cuenta Vamos a investigar Por aquí Por los alrededores Que lo mismo Hay algo Podemos entrar por detrás O algo Porque es muy raro Que dice Mira ¿Veis? ¿Lo veis por aquí? Es que no entra Ahí hay algo A ver Mirad la válvula Vamos Bullets Cógelas ¿Veis? Ahí Ahí está la primera pieza Coño Pero Bullets Cógelas Coño Venga Perfecto Vale Tenemos la válvula Perfecto Vale Ahora vamos a ir Y la vamos a poner Bueno Avanzamos Avanzamos Aunque sea poco Y en el campamento B No sé exactamente Que pieza es la que hay que encontrar Seguramente es una pieza Que está allí Pero no la he visto Así que vamos a echar un ojo Sí, sí Menudo pedazo de barrenaco La La válvula Es un Una pala de ping pong Joder Vale No, por aquí no hay nada Es el campamento B Para El campamento B Es por aquí Algo hay aquí En el campamento B Que yo no he visto Tiene que ser una válvula O algo así Un trozo de algo Porque son dos piezas Las que faltan Madre mía Tiene que ser un mojonaco Claro Esto aquí No hay nada Tío Es lo único Que llama la atención Del Del campamento ¿No? Es lo único Que llama la atención Sí, claro Las palancas Es un cambio De agujas De estos De los trenes Para cambiar La dirección De la De la vagoneta Claro Es que aquí En el campamento B No he visto Ningún cobertizo Ni ninguna cosa De ese estilo ¿No? Esto no era un campamento Joder Esto era una mierda El único Pseudo Cobertizo Que hay Es esto Quizás haya algo Por aquí Y no me he dado cuenta O por el suelo Se ha caído Ya estoy pensando Estoy hilando demasiado Me parece a mí Por allí había una chapa Quita perro Había un camino oscuro Dice Y me he ido para atrás No lo sé Sí, bueno La zona que dices Es la que he echado Por el bosque Creo ¿No? Y digo Es que me voy a perder Tío Es que por aquí ¿A dónde salgo? ¿Sabes? Es por aquí Donde tú dices ¿No? Pero claro Es que esta zona Nos va a llevar De vuelta A la vagoneta Seguramente ¿Sabes? El bosque para allá Nos lleva de vuelta Allí A la zona de la vagoneta Entonces Esta parte Vamos a ir a poner la válvula A ver qué pasa ¿No? Y a las malas Habría que volver aquí otra vez A investigar O a Yo qué sé A pegarnos un tiro No, si con la vagoneta Cuando avanzas Al máximo No puedes avanzar más Es un bucle Regresas a A la misma zona Otra vez Estamos andando En círculos Si avanzamos Con la vagoneta Llegamos hasta Hasta el mismo sitio Quiero decir Entonces da igual Porque yo avanzo Y llegamos Al mismo sitio Eh, espérate Espérate Oye, pero no te Espérate Quiero ver una cosa Mirad esto Es lo mismo Que tiene roto En lo del campamento B ¿Lo habéis visto? Hay uno que está abierto Ese estaba abierto Este no Pero no puedo Coger nada Hay otro Hay otro puente Más para adelante En el que lo mismo Sí que Me deja coger Algo de eso Eh Bueno, vamos a darle A la puta Vagoneta Del demonio Joder Decían que el juego Duraba Cuatro horas Claro, durará Cuatro horas Si te lo sabes De memoria Ya, no me jodas Si no te lo sabes Esto es Bueno, ya estamos En el mismo sitio Otra vez Aquí que ponía Esto que era Que yo no me acuerdo Ah, vale, sí La mierda De cómo manejar La vagoneta Vale Vamos a poner La válvula La válvula va aquí Creo O va aquí Ahí está Vamos vuelta Encendemos el fuego Que no va a valer Porque tenemos Hay que cerrar La válvula Sin esa pieza Se escapa todo el vapor ¿Qué pieza de mierda Es esa, tío? Tiene que haber una pieza Que vaya aquí En esta Rendija De Satán Y yo no sé Cuál es Dice que estaba En el campamento B Pero Vamos a hacer Lo que Lo que he dicho Vamos a buscar En el campamento De las pelotas Bueno, no En el campamento No, vamos a buscar Hay un puente Creo ahora También puede ser A lo mejor Hay Un fusible De esos, ¿no? Para Para instalaciones A rota Es que ya no sé Desvarío ya Imagino cosas Que no son Vale Vamos a ver Aquí ya Aquí ya hemos bajado Y hemos encontrado Lo de La válvula No, no No hay más puente ¿Eh? ¿O sí? No, es el mismo Estamos en el mismo sitio Estamos en el mismo sitio El cambio De agujas Era para irnos Para allá Porque si no Nos metíamos aquí Nos chocamos Con el Con el este Tiene que haber Una pieza aquí Sin más huevos Tiene que haber Una pieza En el campamento B Que nos permita Montar el aparatejo Aquel de Satán Claro, es que aquí Falta uno Lo veis, ¿no? Falta Está roto el de abajo Si pudiéramos Coger uno Del puente Y ponerlo ahí Pero no nos permite Tío No nos lo permite Y es raro Porque hay una cajetilla Abierta, ¿eh? Sí, sí Ya le he dado A la manivela Del generador, ¿eh? Aparecía un bicho O dos bichos O tres Ya no lo sé Que me los he cargado Y ya no No pasaba más nada No pasaba nada más Quiero decir Tú dices el generador este, ¿no? De... ¿Dónde está? A este ¿No? Ya le he dado Había una manivela aquí Le he dado ya Era para encender La lucecilla Esa ya es tu Que no se ve una mierda Pero bueno Le he dado Claro, es que mira Aquí el Túnel este del demonio Tiene dos cajetines Sector No Y este está abierto Este cajetín Pero No tengo ni puta idea Voy a tener que ver el vídeo Otra vez, ¿eh? Voy a tener que ver la cinta Otra vez A ver si hay algo En este campamento Pero es que no No hay nada En este campamento Quiero decir Vamos a ir al sitio Donde está el fusible O a lo mejor Es una manivela Que hay que coger Es que ya no sé Estoy flipando ya No sé Puto juego De dar vueltas aquí Sin ningún sentido Fua, sí que no se ve nada Aquí la he alumbrando Los raíles De la vía Porque si no No ves nada, tío Vale Llegamos hasta aquí Llegan los raíles Del tren Ya no podemos seguir Perfecto A ver si el perro Busca algo Busca A ver si encuentra Alguna porquería ¿He encontrado algo? Vale, he encontrado algo Joder, macho Lo llevo a saber antes Al perro hay que darle Siempre, tío ¿Qué has encontrado? ¿Dónde está? ¿Qué has encontrado, amigo? Eh, ¿qué? El perro ha venido loco Por aquí No habrá algo Aquí debajo, tío Oye, perrito No me toquen las pelotillas Busca Si ya Busca la manivela De Satán ¿Pero dónde está la manivela? Porque el perro se ha parado aquí, ¿no? El perro ha buscado Y se ha parado aquí Y aquí no hay nada Hay un destornillador Ahí Hay un puto destornillador Vamos a ver el vídeo La máquina En el sitio donde dice Te he dejado Objetos, ¿no? A ver A ver Aquí Te he dejado algunas cosas por ahí Por si tienes algún problema, tío No me ha dejado las Hay una pala Aquí abajo hay Eso no será, ¿no? Eso es un palo ahí Del demonio Oye, perrito ¿Por qué Me estás troleando? Sí, sí El perro es un demonio Aquí El perro es un demonio Claro, le he dicho Busca, perrito Busca Y se ha ido allí corriendo ¿No? Míralo No viene, tío Está allí ¿Dónde mira, tío? Esto es increíble Me está volviendo loco el perro, tío Claro, aquí yo he estado ya Vamos a ver la mierda de... El vídeo, no El... No, ¿dónde están? A ver Lista de inventario Medidor de presión Rueda de amolar Corredor de... Válvula de cobre Es la válvula de cobre lo que falta, tío Es la válvula de cobre ¿Y dónde coño está la válvula de cobre? A todo esto Porque decían que estaba en el campamento B, ¿no? Estoy en el campamento B Y aquí no hay un mojón Y el perro no se mueve de aquí El perro se ha quedado aquí, ¿vale? El perro se ha quedado aquí Y el perro no se mueve ¿No está por aquí abajo? ¿Cómo va a estar por ahí? Estoy flipándome ya, ¿eh? La pala Una batería Una linterna Un destornillador aquí Una caja de herramientas Nada, no hay una mierda aquí Perro, me has engañado Me has engañado, perro Vamos a dar una vuelta por allí de atrás ¿Vale? A ver si es que está por aquí No me he dado cuenta Porque por aquí no puedo subir ¿Vale? Por aquí no puedo ir Esta es una zona que ya he estado antes Había una chapa No Pero No hay una puta mierda, ¿eh? Sí Se lo han llevado los gitanos ya el cobre, tío O los rumanos Sí, aquí ya hemos estado antes Claro, es que aquí hay muchísima mierda, tío Hay muchísima mierda Y aquí ya no podemos pasar Quiero decir Podemos subir por aquí arriba Vale, aquí creo He estado aquí ya, sí, ¿no? Sí, claro Estamos en el mismo sitio Joder Estamos en el puto mismo sitio Y el perro se ha quedado glitcheado ahí Nada A ver si es que la manivela está ahí, tío Sí, el perro se llama Bullet El perro se ha quedado aquí ¿Vale? El perro se ha quedado aquí y no se mueve Ya puedo hacer yo lo que quiera Que el perro se ha quedado ahí quieto Ahí Ahí está el perro No es que se habrá glitcheado esta mierda Y no aparece la manivela O algo así Porque vamos Una manivela no creo que sea tan difícil Joder De encontrar, ¿no? Es más Si hay un destornillador ahí, tío A lo mejor la manivela estaba aquí también Y no Y no está ahora Hay un camino de tierra siguiendo las vías Pero las vías acaban aquí, tío ¿Lo ves? Lo único que puedo hacer es ir por allí detrás Que ya he ido A ver, no Por aquí Que es donde he ido antes El camino de tierra este Y ya he dado vuelta por aquí Quiero decir Que damos una rodea Y salimos por el otro Por el otro lado Quiero decir ¿No? Ya hemos estado Pero aquí ya no hay salida Solo por aquí atrás Que a lo mejor hay salida Y hay algún otro camino O lo que sea Y yo no me he dado cuenta Pues puede ser, sí Pero ya Ya he echado por aquí antes Lo único que podemos hacer es subir por aquí Subir por aquí arriba Y si subimos por el tronco Ah, mira, 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 mira Que hemos subido por un tronco Joder, macho La madre que me parió Un tronco que parecía que no era parte del escenario, tío Que estaba ahí For the lulz Ala, ya tenemos la puta manivela Joder Venga, hombre, que te parta un rayo Juego de Satán Un puto tronco ahí aleatorio Que no era parte Parecía que era un tronco ahí Que no iba a ninguna parte Porque, claro, no se ve una mierda Con la linterna Y una puta hora Para encontrar un jodido tronco Para subir Increíble Y como el escenario es pequeño Puedes estar dando vueltas Como un subnormal Todo el día Y no encontrar nada, ¿sabes? Menos mal que estábamos aquí En el campamento B Bullet, ven aquí, hombre Espero que cuando me suba en la vagoneta La script Lo traiga Al perro Y no se haya quedado bugueado allí Joder Ah, sí, sí Ha venido el perro Porque se había quedado allí pillado El cabrón Me ha engañado antes ¿Está encima? Sí Perfecto Ahora, vámonos para el campamento A Aleluya Aleluya Madre mía Y yo aquí Mirando la mierda De cajas de fusibles A estas Anda, hombre La madre que los parió al juego este Que esta zona ni daba miedo Ni nada, nada Ni daba nada De nada Era un puzzle aquí De exploración suprema Alá, párate ya Vagoneta del demonio Vamos a poner la mierda ya de No, aquí no puedo pasar Socorro Tengo mucha prisa Vamos a poner la mierda esta A ver Ponla aquí ¿Qué pasa? ¿Que no la va a poner o qué? ¿Qué pasa? Ahí estamos Bueno, de momento es que no puedo girarla Tengo que encender este fuego Que es viendo el vídeo No Vale Vamos a ver el puto vídeo Sí, sí Vamos por la misma parte Así no tienes que calentarte la cabeza Ya sabes dónde estás Ya sabes lo que hay que buscar Madre mía de mi vida, tío ¿Qué pasa, tío? Que no puedo ver la mierda de los vídeos ¿O qué pasa? Ahora, ahora Que se había quedado ahí Medio pillado Venga, vamos a ver el vídeo A ver cómo enciende el leñador La jodida máquina Y luego hay que darle a la aguja Hasta lo verde ¿No? Como dice Vale Encendida ¿Qué ha pasado? Ah, vale La mierda Que se ha movido solo Hay que mantenerlo aquí Dice, ¿no? En lo verde Vale Vale El camino está despejado ¿Y a dónde está despejado ahora? Porque yo ya no tengo Ni puta idea Será ir con la vagoneta Hacia adelante, ¿no? Hasta el infinito Y más allá otra vez, ¿no? Pero ahora Ahora ya no habrá bucle Jue Sí, sí El perrete Son unos cerdos, tío Se revolcan en la puta mierda Yo Cuando baño a mi perro Lo primero que hace Es ir a restregarse Con cualquier mierda que pille Así, fíjate el cerdo Vale Vamos para allá Supongo que ahora ya Pasaremos directamente, ¿no? Pasaremos de zona No habrá bucle Eso espero Vamos a ver Al pasar el puente, ¿no? No volveremos al sitio Porque como volvamos al sitio Yo no tengo ni puta idea De lo que hay que hacer ¿Era por la derecha? Bueno, vamos a ver Qué pasa A ver si no damos otra vuelta Aquí Si esto es El tren de la bruja Joder Bueno, esto ¿Estamos en el mismo sitio? ¿O es un sitio nuevo? Creo que es nuevo, eh Ah, no No es nuevo, tío Estamos en el puto mismo sitio Esto es como el tren de la bruja Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya, 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 ya Ya sé lo que hay que hacer Que han desaparecido Las putas troncas de ahí Joder, estoy gilipollado, eh Venga, vamos para atrás Para atrás ¿Qué haces? Anda para atrás Maldita mierda de cacharro Vale, aquí lo paro A la máquina le doy para adelante Vale, y ahora Cambio las agujas Para ir por el camino Que había que ir, ¿no? Eh, cuidado Que me he equivocado Vale, vale Joder Dando vueltas aquí Como, como Mejor, tío Es increíble Perfecto Vamos para arriba Esto es Esta zona ha sido muy pesada, eh Y todo por el tema Del Del Puto tronco ese Que no era ni 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 parte del escenario, tío Vale Ahora sí Esto es zona nueva Terreno inexplorado Hasta que nos atranquemos otra vez Sí, sí Ingeniero de caminos Joder Ingeniero de vías Bueno, vamos a ver Joder Encima está lloviendo Fuera, ¿sabes? Está Hace la La atmósfera Está A la par Con la del juego Está lloviendo Está muy oscuro Apenas hay luz Ojo Que no se ve una mierda A ver Dónde vamos a parar Con el trenecito Joder Esto cada vez Va más lento Ya no se ve ni la vía Está esto comido de broza Bueno, gráficamente El juego es bueno Quiero decir No, tampoco es malo ¿Podría ser mejor? Sí Venga, sí Continuamos Ya verás tú Cómo salga algún bicho El bicharraco Ese de las hojas Que ha salido antes Eh... ¿Qué? Ahora sí Es que estamos pasando La zona de las hojas ¿No? Con la vagoneta Porque no podíamos pasar Mira, mira, míralo Míralo Los bichos de las hojas ¡Hostia! No te pares Vagón de mierda Venga, un poco más Estoy con auriculares Sí Tiene el sonido envolvente Este de mierda Que te viene por todos los sitios Eh, mira el bicharraco Por ahí iba También está aquí ahora Uf, nos está pegando Nos está dando por los lados ¿Se ve por detrás el bicho? El caso es que no se ve, tío Ah, sí, mira, 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 mira Ahí está, ahí está La hojarasca Ataque hoja afilada El ataque hoja afilada Del bicharraco Bueno, qué pedazo de Puente Cómo se caiga esto, tío Cómo cruje, tío Eh, qué es esto Uy, uy, uy Bullet, que nos caemos Vale, nos quedamos en el borde Sí, sí, los diglets Vale Esto continúa un poco más, ¿no? Sí, sí Vale, ahora se ha aclarado el terreno Bueno, hasta aquí hemos llegado Esta es nuestra parada Bullet Vámonos Pero encendemos la linterna Que yo sin linterna no soy nadie Vamos para allá Eh Están llamando al móvil Vale Vale Está hablando con la mujer Parece que tienen problemas, ¿no? También Estamos llegando a una casa, tío Hay una puta casa allí ¿Esto que es babayaga? Vale Vale Eh, por aquí no es Está cerrado esto Perrito, ¿has encontrado algo? Ha encontrado un camino Por aquí Perfecto Bueno, pues nos bajamos Vale, hop Ahora como se levante la cámara Y salgo un bicho No, me cago No, no, no Vale, esta zona ya me da un poco Más de mal rollito Eh, está caída de un tronco, tío ¿Habéis visto? Ha caído un tronco de ahí arriba What the fuck? Bueno Bueno, casas Aquí Casetas Vamos a ver Vale, este es el sitio Que estábamos buscando Vale Vamos para allá Yo no he llamado Prácticamente al móvil, eh De aquí Del juego Tenemos el este Vale Aquí no hay bichos Se agradece ¿Qué le pasa al perro? ¿Qué quiere? A ver Por aquí A entrar por aquí Bueno, otro cerrojo De estos de mierda Que yo La otra vez lo averigüe A voleo Si no os acordáis ¿Os acordáis? Que lo averigüe Al tuntún Me puse a hacer así Y salió solo Esta vez creo que no va No va a ser No va a pasar No, esta vez no Habrá que encontrar Alguna pista Que nos diga, ¿no? Pero en el vídeo anterior Averigüe el candado Al tuntún Tío Vale En esa casa no podemos entrar Pero en esta sí No me hace ni puta gracia ¿Eh? ¿Qué es esto, tío? Sí, sí Aquí vive alguien Rafael El de las tortugas ninja El escondrijo De las tortugas ninja Madre mía A ver Vale, aquí hay algo Una cinta Vale, justo lo que necesitaba Necesitaba Vamos a verla Vale, va corriendo el tipo El tiparraco va corriendo por ahí Alguien le persigue, ¿no? El que va grabando O yo que sé ¡Coño! He intentado atacarle con un hacha Se mete en la casa Ahí no hemos estado Sí, es la misma casa Donde estamos ahora, ¿eh? ¿O no? Bueno, no lo sé Creo que sí Que tiene dos puertas Sí, sí Eh... Hemos entrado por esa Vamos a dejar esta abierta ¿Qué le pasa al perro? A ver, es que la hemos abierto ¿Cómo que no estamos solos? Hemos abierto esta puerta Que es la del vídeo Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué aparato es este, tío? La madre que me parió Bueno, aquí ya esto me está dando miedito Estaba tomándose aquí Un... Un tentempié Aquí una sopa Bueno, hay que bajar ¿O qué? ¿Esto qué es, tío? Ah, no Si es que está apuntalada la casa Eh... Tenemos que ver la cinta Para abrir esta puerta ahora, ¿no? Vale, podemos abrir Ah, no Podemos abrirla aquí nosotros Ah, no, no No podemos Pues vemos la cinta otra vez Y abrimos la puta... No, esa no era, ¿no? Per... Persecución, esta Bueno, vamos a ver Vamos a ver Esa puerta, ábrela No, no, no Más atrás Ahí Aquí está abierta No me jodas Eh, no puedo entrar, tío Hay que abrirla un poco más La cinta Eh... Está medio a abrir Vale Vamos a darle otra vez Un poquito más Ahora Joder, es que pasa muy rápido La máquina de escribir Aquí para guardar nuestros avances Pero esto no se puede abrir más El cajón A ver, este sí ¿Qué es esto? 3, 3, 2, 4 Esta es la combinación de mierda Eh... De la cerradura 3, 3, 2, 4 Vale Otra foto de Satán Cada vez más Ascarosa Bárbara 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 Streisand Eh... Aquí hay algo escrito En la máquina Lo he visto No es una bruja Ni un monstruo Es un hombre Un hombre cargando Cargando con la piel De una persona despellejada Me ha visto Viene hacia aquí Carver Es un hombre con una Piel de una persona Despellejada What the fuck Llave actual Salir ahora Llave actual Salir ahora Hola, señor Hay alguien por aquí No me jodas Vale, vamos al candado 3, 3, 2, 4 ¿Estaba aquí el candado? ¿Dónde coño estaba el candado? Joder Ah, aquí 3, 3, 2, 4 Vale 1, 2, 3 3, 2 4 Perfecto Abrimos Uy, uy, uy No quiero ir muy deprisa Es para arriba Que hay por aquí Buena puta ciénaga de mierda Esta es donde vive Shrek Tío Uff Esperad un segundo Madre mía Como salga aquí algún hijo de perra Me puede dar un ictus, eh Uy, ¿qué está pasando? Esto pinta ¿Qué es esto, tío? Como una clínica Una mieja aquí del medio hospital ¿Aquí qué hay, tío? No me jodas Uy, qué ruido Me cago en su puta madre Se me está poniendo la piel de gallina No, por favor No, por favor, no quiero abrirlo No, no, por favor ¿Lo abro? ¿Lo abro o no lo abro? Vamos, con un par de huevos Uy Uff ¿Qué es esto, tío? Le falta una pierna Un pie aquí Me cago en la puta ¿Qué es esto, tío? No quiero verlo No, por favor, no Que se me va a tirar encima A ver, la barriga Es reciente Vale, y la jeta Ya verás tú que susto Espérate ¿Quién es? Uy, uy, uy Uy, me ha dado un repullo, eh Hostia ¿Qué es esto, tío? Dios, que lo ha rajado con una sierra Espérate, espérate Hay una cinta aquí, tío El asesinato Esto continúa, ¿no? El vídeo de antes Tiene una pistola Uy, lo ha disparado Pero no puede hacer nada El tío ahí con la piel esa de Lo tira Uy, la apuñala en la barriga Dios, dos veces Y con la sierra Pues ya ves El resto, pues Es historia Eh, ¿qué necesito hacer con esta cinta, tío? Es la puerta, ¿no? Del tío cuando entra ¿Verdad? Vale, le pongo mi linternilla Es la puerta, ¿verdad? Sí O no, yo que sé, tío Ya, ya, ya No sé Estamos arriba de la habitación de antes Bueno, aquí no hay gran cosa Esto... No sé qué hacer Vamos a investigar un poco Aquí hay una puerta, ¿no? Esto es una puerta Para salir Algún sitio Ahora Esa puerta es por donde entra el tío Ah, no, es esta Vale, vale, vale Por aquí es por donde entró Hemos viajado en el tiempo otra vez, creo, ¿eh? Espérate tú Que como salga por aquí Me cago Se oye, tío Se oye como paso No, por favor ¿Qué hay que hacer, tío? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah, para cerrar la puerta Aquí hemos estado antes Claro, goteas de arriba La sangre, tío La puerta Aquí ya hemos estado ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, no, no Es lo mismo Joder Pues no sé dónde hay que ir Ahora mismo, la verdad Y bullet ¿Dónde está? Ven aquí Hostia, que está aquí el hijo de perra Vale, vale, vale Que está aquí el cabrón Que tiene al perro cogido Ah, no, no, no Tiene cogido ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando miraste a sus ojos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde está Peter? ¿Dónde está Peter? ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! Eso yo creo que ha sido De las experiencias Que más miedo Me ha dado Dios, qué cara, mire Hostia Creo que vamos a tener que correr Nos ha pillado aquí el tiparraco Sí, en el PT En la demo esta de PT Han demostrado que la tipa Esta que salía Iba siempre detrás tuyo Todo el rato, ¿no? Porque si andas para atrás Se ve la sombra Muchas veces Hay como un bug o algo así A lo mejor no sé si es un bug O algo así Que cuando andas para atrás Y haces algunas cosas La tipa anda por el pasillo Y la ves ¡Violación del perímetro! Capitulazo ese De la que se avecina De Pascual Que cuando se corta el meñique Es brutalísimo Sí, sí Tras, tras Por detrás ¿Qué es esto ahora, tío? Está recordando Como de la guerra El tío está sonado Vale, está sonado De la cabeza No, no está bien Me parece que no va a dar tiempo A pasárselo en este directo Y vamos a tener que hacer otro, eh Para pasárnoslo Pero bueno A entrar al director Yo creo que da tiempo Si no nos atrancamos mucho Quiero decir Como ahora Bueno, en este vídeo Me he atrancado menos Que en el primero La verdad En este directo Vale, volvemos aquí al bosque Aquí nos tiene el tipejo, eh Es que yo creo que eres tú mismo Este tipo, eh El anterior duró una hora y pico Ya no me acuerdo En este llevamos ya dos razas, eh De directo, es increíble Ahora en cuanto empiece a jugar Lo dejamos Y hago el sorteillo, ¿vale? Los que no hayáis escrito De hace tiempo Escribid ahora Para que el Nightbot Os tenga en cuenta, ¿vale? Porque hay un periodo De 15 minutos De inactividad En el que el Nightbot No os cuenta, ¿vale? Sí, sí Son las putas 8 ya, tío Yo acabo de ver el reloj Y digo, cojones Se ha ido el tiempo aquí, eh Vale, pues estamos otra vez En el maldito campamento, ¿vale? El campamento Lo vamos a dejar en el campamento Otra vez Otra vez en el campamento Pero en otra época Diferente Te da un susto La cara esa que ha salido ahí De repente A mí no es mucho, la verdad Estaba leyendo aquí el chat Y tal Y no Y no me he dado cuenta La verdad Lo tonto Son dos horas Así que vamos a hacer el sorteo Lo primero de todo ¿Qué queréis que sortee primero? ¿La tarjeta O las dos medallitas? Vale, voy a ponerlo en pausa Y pongo la Intro Esta de mierda Con la música del croc Y a ver La tarjeta Primero Vale, pues vamos a darle A NiceBot A ver el NiceBot Digo Escribir Escribir Porque El NiceBot No ha contado ¿Vale? Ha contado Solo una persona Así que Ir escribiendo Poned lo que Os dé la gana Vale, pues vamos a A darle a la tarjetilla ¿Vale? Vale Mira, pues la tarjeta Se va para Davix ¿Vale? Que en Twitter es DavixC ¿Vale? Se va la tarjetita Para Para él Ya la habéis visto ahí ¿No? En NiceBot Ha puesto Ha puesto un mensaje Así que ahora En un momento Te la mando ¿Vale? Y ahora vamos a ir A las medallitas ¿Vale? Dos medallas Que voy a sortear También Bueno, el NiceBot Es que es un cabrón Tío Hace lo que le da La gana Así que vamos A las medallitas Y vamos a darle A una Mira, Nandokan Se ha llevado Una medallita Y ya tiene Dos medallas Creo, ¿no? Dos medallas Ahí el NiceBot Se ha portado Todo bien con él Y la segunda medalla Vamos a darle Sería para Eva ¿No? Que Cod es Eva ¿Vale? Pues la segunda medalla Es para Eva Así que ella Entra en el ranking De medallas Nandokan Se pondría con dos Eva con una Y el puto Naibot De Satán A Carlos Es que le falta Una, tío Le falta una medalla Para poder Pedir, tío Y no hay reaño No, no No sale el puto Naibot, tío Qué cabrón Pero bueno Es la suerte No es totalmente Random Realmente Yo no puedo hacer nada Simplemente le doy a Elegir Y el NiceBot Elige el que le da La real gana Así que bueno Ya sabéis Ahora apunto las medallas Juan PR Como ya ganó Las cuatro medallas Y me pidió el juego Desaparece de la lista Quiero decir ¿No? Tenía cuatro medallas Y ahora ya no tiene ¿Vale? Se reinicia ¿Vale? La cosa va a ir así Para que no Se acumulen mucho Las medallas Ahí La gente Quiero decir Así que bueno Pues voy a ir cortando ya Que se ha hecho Se ha hecho tarde Y poco más ¿No? Que paséis buena Buena noche Ya de lo que Lo que queda de día Y mañana Pues a darle duro Al currele Otra vez Así que bueno Venga gente Nos vamos viendo por ahí Hasta luego ¡Suscríbete al canal!